¿Qué pasa con el presidente de la República? A destruir la gobernabilidad de Honduras. Ellos no construyen ningún liderazgo para que vaya a buscar votos a los pueblos para la próxima elección. Libre está dedicado exclusivamente a generar bombas sociales, a ver cómo consiguen votar a Juan Orlando del poder de la nación y de esa forma generar un proceso de negociación política en la que Libre pueda tener un pedazo del poder. ¿No ha sido un error reelegirse como presidente para Juan Orlando? No, es normal de la ciencia política. Todo el que conoce de ciencia política sabe que después de 13 periodos de ejercicio en el gobierno, el partido en el gobierno tiene que sufrir un desgaste. Ahora, el partido nacional tiene un plan estratégico de funcionamiento, no para 5 años, para 30, 40 años de funcionamiento. Y en eso nosotros consideramos que se iba a presentar ese desgaste, pero fortalecimos nuestra plataforma electoral, nuestra estructura partidaria, nuestra capacitación política, nuestros miembros y el proceso de renovación de liderazgos. Usted ve que los candidatos a la presidencia de la república que se están apareciendo en el partido nacional, solo uno repite, todos los demás son nuevos. O sea, que en la visión política del partido nacional estaba contemplada la situación del desgaste político del gobierno y el desgaste de algunos liderazgos para poder hacer la renovación. La aparición de Tito Afura como una figura especial en Honduras, que hoy es el más popular de Honduras, la aparición de Olguita Alvarado, un nuevo liderazgo, Jesús Mejía, el licenciado Reinaldo Sánchez, presidente del partido, que le da una imagen de frescura a Honduras. Entonces, la propia candidatura que podría surgir si se decide también del presidente del Congreso, más la de Ricardo Álvarez, que ya fue precandidato, ¿qué le demuestra eso? Que el partido nacional tiene una plataforma de lucha y de trabajo que le va a permitir llegar con éxito a las próximas elecciones. Pero otros sectores señalan que la imagen del presidente se ha dañado desde que capturaron a su hermano por narcotráfico. Bueno, y nosotros no podemos esconder eso. Pero el presidente Juan Orlando Hernández es y ha sido un líder indiscutible en el partido nacional, nos llevó a dos victorias consecutivas, pero en este momento el liderazgo del partido está en un proceso de transición que nos va a permitir ganar las próximas elecciones. Si creemos que Juan Orlando tiene un rumbo equivocado con su gobierno, o si creemos que tiene un proceso de imagen negativa ya en su ejercicio de gobierno, también tenemos que creer que el partido nacional sigue siendo el mayoritario y que tiene líderes jóvenes, frescos, que lo podrían llevar a la próxima victoria.